Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al otro lado, estamos aquí una vez más con el Sitter EO Y no sé, hoy es estos días en los que presientes que... que todo va a salir bien Presientes que estás poderoso y que puede salir muy bien Así que vamos a comenzar con una partidita del Sitter EO A ver qué tal nos va hoy A ver si damos hecho... no sé, es que ya, como digo siempre, me conformo con llegar... Este, me la quiso liar, me la quiso liar, sí señor, así, así la liamos nosotros No me lo puedo creer, no me lo puedo creer que hemos quedado en 7.000 Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía, madre mía, esto sí que es empezar con fuerza, esto sí que es empezar con fuerza Madre mía, madre mía, aprovechemos todo lo que podamos, madre mía, qué locura Madre mía, por Dios, qué cojones ha pasado aquí O sea, esto sí que es empezar y esto sí que es empezar con fuerza Sí señor, madre mía, madre mía, qué locura Madre mía, estos aquí se siguen suicidando Madre mía, cómo estamos, madre mía Madre mía, madre mía, ya tenemos 5.700, nada más empezar Esto sí que es empezar con muchísimas ganas, muchísima fuerza Madre mía, que la peña sigue muriendo y sigue suicidándose Esto es un cementerio de serpientes Madre mía, qué locurísima, qué locurísima, qué locurísima Ay, 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 Dios mío, yo creo que esta sí que es la nuestra Tenemos 9.300, llegamos al top 10 en 0, eso sí que llega rápido Así se dice Esto ni flash Uy Que esto me va muy lagueado, me va muy lagueado Yo no sé qué pasa aquí, tanta muerte, tanto, tanto cementerio Le está afectando al ordenador Ay, madre mía, que me van a matar Pero por el lag que tengo Madre mía, madre mía Cómo estamos, madre mía Madre mía, qué locurísima, qué locurísima Grandísima, esto no me va, me va súper mal, chicos De verdad que me va fatal Tengo 13.000 y entré en el top 10 No me lo puedo creer, acabo de entrar en el top 10 A menos de un minuto de haber empezado la partida Esto sí que fue un golpe de suerte Y por supuesto Tener habilidad, porque hay que tener habilidad también Claro está Madre mía, qué locura, chicos Menudo cementerio hubo aquí Todas, todas locas En plan, ahí, suicidándose Por todas partes Madre mía, madre mía Casi me hace un enano Asqueroso Rechmingao Madre mía, madre mía Este se está roscando Y creo que si se hace lo suficientemente pequeño Lo podríamos hacer nosotros a él Madre mía, madre mía Sí señor Lo ha dicho No, no, no te mueras, no te mueras No te mueras, madre mía Madre mía, madre mía Madre mía, como hemos aprovechado aquí al tope Madre mía que estamos en 16.700 puntos Madre mía, como estamos Aquí nos la van a intentar jugar Yo me piro de aquí, vámonos Madre mía, madre mía Madre mía, como estamos Madre mía Gracias, eh, no te salve la vida Chaval, estamos ahí encerrado Y te he salvado la vida Madre mía, como está esto Como ha estado interesante Esto se pone por momentos Más y más y más frustrante Madre mía Como estamos aquí Tengo a cuatro serpientes dentro mía Madre mía Vamos a intentar comernoslas Así Vamos a intentar comernoslas El lag es imparable Es insufrible el maldito lag que tenemos Las estamos aquí rodeando Esto parece Un carrusel Y me están dando mucho miedo Porque se están acercando muchísimo al borde Vamos aquí a comer Aquí, aquí, así Comemos Comemos así Poquito a poco Nos están rodeando Nos están rodeando, chicos Nos vamos a ir de aquí Porque nos están rodeando Y no me está gustando nada Nada, nada, nada Vale Él sigue rodeado aún Que sigue siendo suficientemente largo Vamos a intentar aquí repeñar un poco Muy bien, muy bien Que se murió el otro dentro nuestro Así que vamos a aprovechar ahora Muy bien Tenemos 20.000 Estamos en 20.000 Madre mía No sé cómo no me hizo ese pequeño No sé cómo no Es que no sé cómo no lo ha conseguido Madre mía Madre mía Estamos en 21.000 Y esto está Es que estamos que lo damos todo Hoy era nuestro día ¿Ves? Yo os dije que era nuestro día Yo lo veía Yo lo veía Madre mía Cómo me cuesta girar Y qué lagasos tengo Por favor Por favor Que se acabe este lag ya Porque lo vamos a palmar Antes de lo que canta un gallo Vamos, vamos, vamos Vamos Madre mía Cómo estamos Madre mía Cómo estamos Madre mía Madre mía Madre mía Me han conseguido La madre que lo parió Es que me cago en todo Me cago en todo Una puta basura Y solo porque estaba Encerrado entre dos Y no podía girar Me cago en la puta Me cago en la puta Hoy estamos aquí Porque os traigo la medicina Por favor Que seguramente tiene que mostrar Y que está muy famoso Y muy bien La leyenda cuenta